hola webcragogus un nuevo video para el canal hoy vamos a jugar Left 4 Dead les voy a enseñar books que me he conocido mientras he estado jugando a Left 4 Dead ok lo primero que voy a hacer es entrar al pinche luego vamos a esperar a la partida de Carnival como siempre asi que me olvido de decir una cosa este juego no es creado por por Valve es un fan hay algo que si es de Valve pero no se cual es no importa asi que este juego es de Valve asi que les voy a enseñar los books me van a pasar todos los zombies para que se ve los books ¡MENIR TODOS! ¡ATOLTAOS! ¡MORIR! ¡Seguir! ¡Seguir disparatos! ¡Encended las luces! Phoenix Lo primero después es lo primero y lo primero y hace Para ver en un cuarto deaf y la siguiente uno y es el primero esta cafa ¡Corre! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Hostia! Aquí está disparatando a carga. Es el primero que está allí. El segundo está acá. Y este es el cuarto. ¡Arribiré! ¡Cargando! Vamos a ponerse. Salto. No largan acá. En esta parte porque lo hacen aquí. Van a aparecer en este. Y pueden estar acá. Ok. Este es el sexto. Este es el sexto. Lo primero que van a aparecer aquí. Descargando. Y van a estar. Como en esta. Esos sombritos van a comenzar a partir. Descargando. Descargando. Ok. Si tú pones acá. Así. Como vieron. Ahí ya está. Ya estamos con la primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Ahora. La séptima. Que es. Que va acá. No se la recomiendo. Tenta. Porque lo hacen ustedes. Si te golpean. No se la recomiendo. No se la recomiendo. No se la recomiendo. No se la recomiendo. No se la lea. No podras salir. La carga. Por eso. No te recomiendo. No ir acá. Así que. Bueno. Espero que les gustó este vídeo. Denle el like. Suscribete. Para más vídeos. y hasta pronto antes de terminar el video les quiero decir que que les quiero decir que me pueden decir retos para hacer en la fordette y también pueden escribir el juego de mi anterior video para descubrir los bugs así que me despido ya hasta pronto ¡Suscríbete!